Bienvenido, bienvenida una vez más a tu canal de YouTube Dominicode. Vamos a continuar trabajando con nuestra aplicación de Rick and Morty. Ya tenemos prácticamente acabada nuestra aplicación. Hemos añadido en el episodio anterior el spinner. Ahora haría falta que cuando un usuario clique sobre uno de nuestros personajes, aquí en este componente de Details, imprimiéramos lógicamente el Details del ID correspondiente. Entonces vamos a hacer esto que creo que será bastante fácil. Vamos hacia el Visual Studio Code. Por aquí tenemos nuestro proyecto de Angular. Entonces dentro de Component Pages tenemos Shareupters y dentro de Shareupters tenemos Details. Vamos a ir aquí al Shareupters Details.component.ts y lo pondremos por aquí. Y lo primero que debemos hacer es recuperar el ID que nos viene en la ruta. Si volvemos un segundo al navegador, vemos que aquí viene un ID. Entonces vamos a hacer primero esto. Para recuperar el ID, lo primero que vamos a hacer es aquí vamos a crear, o perdón, vamos a inyectar el ActivateRoot de Angular. Asegúrate de importarlo. Muy bien, por aquí lo tenemos importado. Y ahora aquí dentro del ngon init o incluso lo podemos hacer aquí en el constructor. Vamos a utilizar nuestro root, punto, y dentro de params, aquí params es un observable. Como podemos ver aquí. Entonces utilizaremos el pipe. Vamos a hacer un take one para tomar la primera emisión. Y aquí con un tab, esto nos devolverá todos los parámetros. Y por ahora vamos a hacer un console.log de params. Lógicamente nos debemos de suscribir. Y importar todos los operadores necesarios. El take y el tab. Perfecto. Ahora vamos a ejecutar nuestra aplicación. Asegúrate de que se esté ejecutando tu servidor local. Vamos a abrir la consola por aquí. Y si actualizamos la web, vemos que aquí llega el parámetro id con el valor. Si nosotros ponemos aquí, por ejemplo, 555, lógicamente el id será 555. Entonces, ¿qué debemos hacer? Pues ya sabemos que aquí dentro de params nos está llegando el id que nosotros necesitamos. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a crear una propiedad que vamos a llamar aquí Sharapter id, que será un string, por ejemplo. Y en vez de imprimirlo en consola, lo vamos a asignar aquí. This Sharapter id será igual a params.id. De hecho, podemos hacer un destructuring aquí. Vamos a hacer un destructuring. Vamos a recuperar el id y lo vamos a asignar aquí. Estamos ya haciendo el destructuring directamente aquí. En vez de recibir params, vamos a sencillamente recuperar el id. Y aquí lo vamos a asignar a nuestro Sharapter id. ¿Qué vamos a hacer con esta propiedad? Vamos a ir ahora al fichero Sharapter-details.component.html. Y con la interpolación lo pondremos por aquí. Vamos a poner por aquí id. Así. Y volvamos hacia el navegador. Y fíjate, como ya se está imprimiendo aquí el 555, si ponemos por aquí 5, pues se imprime el 5. Ok. Siguiente paso. Ya tenemos el id y ahora tenemos dos opciones. Una sería que fuéramos hacia la API a buscar por ese id. Esa sería una opción. Y otra opción sería buscar en los Sharapters, en los personajes que ya tenemos localmente. Como yo en el tutorial anterior de Rick and Morty, en el details, iba hacia la API a buscar por el id. Aquí lo vamos a hacer un poquito diferente. En nuestro service vamos a crear un método para que busque dentro de los personajes que ya tenemos en nuestra aplicación, en local, podríamos decir. ¿No? Para variar un poco. Entonces, vamos a ir hacia nuestro service. Vamos a buscar nuestro service que lo tenemos dentro del Shared. Y aquí tenemos el data.service. Y por aquí mismo vamos a crear un nuevo método. Este método se llamará getDetails. Esto, vamos a recibir aquí un parámetro que será de tipo number. Y aquí sencillamente lo que vamos a hacer es vamos a devolver el resultado de lo siguiente dentro de nuestro observable. Donde tenemos todos los personajes. Utilizaremos el merge map. Esto nos va a devolver todos los personajes. Y esto hará un flat del array y recibiremos cada uno de los personajes que tengamos. Entonces, utilizando el operador find de rxotas, también podríamos utilizar el método de javascript, pero vamos a seguir con rxotas. Y aquí tendríamos un charapter y sencillamente lo que vamos a decir es que charapter.id que sea igual al id. Vamos a poner un signo de interrogación por aquí. Vamos a tipar esto un momento. Bien, asegúrate de tipar y también de hacer las importaciones de los dos operadores. Tanto del merge map como del find. Esto está mal escrito. Esto es el return. Ok. Bien, entonces, ¿esto qué hará? Pues recorrerá todos los personajes que tengamos y nos devuelve cada uno de ellos. Hace el flat del array y luego buscamos el que coincida con el id que recuperamos aquí. Vamos a volver hacia nuestro componente, el charapter-details.component.ts. Y aquí vamos a hacer lo siguiente. En vez de imprimir en esta propiedad lo que tenemos, lo que vamos a hacer es llamar a nuestro método Para poder llamar a nuestro método, debemos de importar nuestro service, de inyectarlo por aquí. Esto es data.svc, que es nuestra clase data.service. Muy bien, asegúrate de importarlo. Por aquí lo tenemos. Y ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Aquí diremos this data.svc.getdetails. Le pasaremos un id. Esto nos va a devolver un observable. Aquí, el resultado de este observable. Entonces, lo que yo haré por aquí es tener el charapter. Vamos a ponerlo de tipo observable. Vamos a ponerlo en y por ahora. Y vamos a almacenar esto aquí. This charapter va a ser igual a esto. Bien, aquí tenemos el resultado. Y vamos a hacer lo siguiente. Recuerda que nosotros, bueno, esto lo podemos imprimir en el HTML para ver cómo quedan. Vamos hacia nuestro charapters-details.component.html. Y en vez de imprimir esto, utilizando el async pipe y el JSON. Aquí vamos a probar qué tenemos por aquí. Bien, esto ya no solamente es el id. Y realmente esto lo podemos eliminar. Guardemos aquí y volvamos hacia el navegador. Vamos a ver. Voy a poner esto por aquí. Vamos un segundo a la charapters. Limpiemos esto. Ok. Si intentamos ir a Rick and Morty, aquí está nuestro personaje. Y si intentamos acceder directamente, tenemos este error de null. Y creo que sé por qué es. Pues vamos hacia el Visual Studio. Y en nuestro data.service vamos a hacer una cosa. Nosotros estamos aquí inicializando estos personajes a null. En vez de null, vamos a decir que será un array vacío, tanto para los episodios como para los personajes. Volvamos a guardar. Y ahora sí. Perfecto. Bien, entonces, aquí ya tenemos la data que queremos pintar. Si recuerdas, nosotros ya tenemos un componente que estamos reutilizando, que es el chapters-card. Que es esto que pinta aquí. Pinta nuestro personaje. Y lo estamos utilizando también en la página de charapters list. Aquí. Vamos un segundo al .ts. Y realmente lo que estamos haciendo es, dentro de un section, pintamos lo que es el componente. Entonces, vamos a hacer lo mismo. Esto lo podemos cerrar. El data.service también lo podemos cerrar. Y aquí, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a crear un section por aquí. Con la clase charapters. Guión bajo, guión bajo, details. Y dentro de esta sección, vamos a imprimir nuestro charapters. Guión cart. Esto espera una propiedad, que es el charapter, ¿no? Nosotros tenemos un observable, que es el charapter, pero es un observable. Por eso necesitamos utilizar el pipe async. Ok. Esto se está quejando. Ya sabemos por qué. Tenemos que hacer la importación de nuestro módulo. Así que volvamos al listado de nuestros ficheros. Aquí, dentro de la carpeta de charapters, guión details, vamos a buscar el módulo, que está por aquí. Y dentro de este módulo, vamos a importar el charapter cart module. Guardamos y cerramos. Y volvamos hacia nuestro charapters, guión details. Esto se sigue quejando y creo que igual no he tomado el selector correcto. Así que vamos a comprobar que el selector sea el correcto. Esto está en plural. Y esto no. Muy bien. Perfecto. Ahora sí. App, guión chapters, guión cart. Y le pasamos el resultado de este observable. Si volvemos hacia nuestro navegador, fíjate cómo ya está renderizando. Vamos a dejar un segundo por aquí la consola. Actualizamos. Sigue pintando bien. Aunque tenemos un error de undefined del ID. Esto lo revisaremos ahora enseguida. Pero bueno, lo importante es que ya tenemos por aquí los personajes. Vamos a intentar ir a este. Perfecto. Y el problema está cuando actualizamos nuevamente. Bien, es como si intentara renderizar el componente antes de tener la data disponible. Entonces, volvamos hacia el Visual Studio y vamos a hacer lo siguiente. Nosotros estamos llamando desde el charapters-details.component.html y lo que haré es lo siguiente. Vamos a utilizar la directiva ngif. Y aquí vamos a utilizar nuestro observable con el bypass sync. Y vamos a decir que esto será como charapter. Entonces, vamos a hacer una pequeña modificación aquí. Vamos a pasar el charapter ya resuelto directamente. Y nos aseguramos aquí con este ngif. Esto debería funcionar. Esto lo podemos limpiar. Un segundo. Y de hecho, esto, como son tres líneas de HTML, lo que vamos a hacer es ir a nuestro charapters-details.component.ts y vamos a hacer una modificación aquí. Vamos a decir que lo vamos a utilizar en template. Ponemos aquí el template literals por aquí. Esto quedaría así. Ese fichero de HTML lo podemos eliminar ya porque no lo vamos a utilizar. Y todo sigue funcionando igual. Volvemos al navegador. Vamos a poner esto por aquí. Naveguemos hacia la homepage. Vamos a ver un personaje. Volvemos a actualizar en este personaje. Y todo bien. Perfecto. Entonces, realmente, esto, bueno, lo vamos a centrar ahora, pero este details no tiene mucho sentido, la verdad. Más que nada lo he añadido para cuando hagamos el pre-render y demás. Pero ahora vamos a centrar esto y daremos por terminada esta sección. Volvamos hacia el Visual Studio Code. Bien, vamos al fichero de CSS de los Sharapters, guión, details. Aquí estamos. Y vamos a darle estilos a esta clase que tenemos aquí, que se llama Sharapter, guión bajo, details. Le vamos a decir que tenga un display flex. Y justificaremos el contenido hacia el center. Y vamos a darle una altura del 100%. Guardamos. Volvamos hacia el navegador. Y aquí ya lo tenemos. Ok, perfecto. Pues ya tendríamos esta sección finalizada. Recuerda que si has llegado directamente a este video, en el canal estamos trabajando en una lista de reproducción donde estamos haciendo una miniserie sobre este pequeño curso de Angular bastante práctico, podríamos decir. Entonces, si has llegado hasta aquí, recuerda que hemos empezado aquí, donde montábamos toda nuestra aplicación. Luego hemos creado un pequeño service para manejar todo el local storage. A continuación, añadimos un pequeño toast. También hicimos el scroll infinito y añadimos un spinner. Y bueno, ahora ya estamos trabajando con el details. Solamente nos restaría añadir Angular Universal, que eso lo haremos en la siguiente lección, y hacer el deploy de nuestra aplicación en Netlify. Así que no te lo pierdas. Un saludo y nos vemos en la siguiente lección. Bye, bye. ¡Suscríbete!